bienvenidos una vez más a mi canal yo soy profe leonardo en esta ocasión le voy a explicar le voy a presentar pues una plataforma de actividades interactivas que pueden usar con sus estudiantes yo la uso con mis estudiantes y me ha ayudado bastante en el proceso de enseñanza aprendizaje que estamos desarrollando antes de iniciar le voy a pedir que pues se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones que compartan este y otro contenido que tenemos aquí en el canal fíjense la lista de cortejo que acabamos de subir tenemos también un repaso de derivada tenemos secuencias numéricas y otros contenidos bastante interesantes que hay en el canal suscríbete activa la campanita y comparte ahora sí vamos a ver de qué plataforma se trata la plataforma se llama lo podemos buscar así mismo en google leer live world chief se llama la plataforma live world chief así mismo en inglés se escribe cuando nosotros estamos en esta plataforma ya yo estoy registrado yo le voy a sugerir que se registren como docentes y son docentes y como estudiantes pues si son estudiantes verdad que sucede esta plataforma tiene esta característica y aquí nosotros tenemos una serie de actividades interactivas de todas las áreas ustedes lengua española no hay problema si es de sociales y es de ciencias naturales si es de formación lo que sea no hay problema con con esto de la actividad porque te da una serie de parámetros que te ayudan bastante fíjense aquí aquí tenemos el botón de inicio este botón de inicio donde nosotros estábamos nos presenta una serie de actividades como de inicio base que nosotros nos vamos buscando pero si queremos buscar una actividad específica aquí tenemos al buscador por ejemplo yo pongo aquí yo quiero trabajar con mis estudiantes matemáticas soy profesor de matemáticas pongo matemáticas y inmediatamente aparecen unas series de actividades de matemáticas y están hechas por otros docentes que están en la plataforma fíjense aquí por ejemplo quiero trabajar con mis estudiantes las fracciones pues yo tengo una actividad aquí de fracciones que yo puedo hacer varias cosas con ella fíjense aquí aquí me da un ejemplo de esa actividad de la van a llenar los estudiantes claro está entonces el estudiante va a ir llenando la actividad y aquí va a poner 2 de 4 los cuartos aquí va a poner la va a ir llenando la actividad pero fíjense aquí al final aparece el botón de terminar o sea vamos a terminar con los estudiantes van a terminar la actividad ellos le van a terminar y le aparecen estos dos botones que es comprobar mis respuestas el estudiante puede comprobar si trabajó bien si respondió las preguntas de manera correcta o también puede tener la opción de enviar mi respuesta a mi profesor o profesora o sea enviárselo al correo electrónico del profesor entonces si nosotros le damos a ver la respuesta o vemos que sacamos uno de diez porque solamente hicimos una sola para la muestra que sucede como docente como docente hay una serie esto es éstas son los datos de esta actividad interactiva está de la maestra que pues diseño esa actividad interactiva está registrada de ser mi usuario en esta plataforma pero aquí nosotros vemos que dice añadir al cuaderno añadir a mis cuadernos o sea esos son como unos espacios que nosotros tenemos verdad entonces viense aquí añadir a classroom yo puedo añadir la esta actividad a mi plataforma de classroom aquí yo selecciono el curso se supone que nosotros estamos usando classroom le voy a enseñar un vídeo sobre eso ya yo tengo por ejemplo primero de secundaria lo seleccionó seleccionó cómo crear una tarea y le doy a ir me abre la plataforma de classroom yo coloco el nombre de la tarea por ejemplo las fracciones lo puedo colocar aquí las fracciones inmediatamente doy un detalle y le doy a asignar puedo valorar los puntos aquí sin calificar que vale a 100 puntos puedo configurar todo esto pero voy a asignar si yo asigno o programar lo que sea si asignó la actividad ya mis estudiantes de la plataforma de classroom le va a llegar esa actividad y yo puedo ver esa actividad de la siguiente manera a ver cómo queda fíjense aquí yo la puedo ver que la asigné déjenme ver dónde dónde queda pues queda en esta parte de aquí a vigencia y fracciones aquí los estudiantes van a entrar esta actividad y pues van a poder verla pero lo que nosotros estamos viendo es la plataforma fíjense aquí hay otras opciones que nosotros tenemos su tvea donde dice aquí fichas interactivas nosotros vamos a fichas interactivas y aparecen una serie de fichas de distintas áreas pero en esta columna que nosotros vemos acá aparecen distintas áreas aparecen fichas interactivas de ajedrez de arte de biología de computación de economía de educación física de inglés de filosofía de ciencias sociales de francés de física de química de historia de geografía cualquier área que usted imparta como docente usted va a encontrar fichas interactivas bastante interesante fíjense de religión también hay de tecnología cualquier materia que usted imparta usted va a encontrar fichas interactivas para los que me siguen que son profesores de matemáticas igual que yo ustedes pueden buscar las fichas interactivas por tema por ejemplo yo quiero ver una ficha interactiva de sistemas de ecuaciones verdad sistema de ecuaciones pues yo la busco le doy al buscador inmediatamente me me lanza una serie de fichas interactivas el sistema de ecuaciones que yo la puedo se la puedo asignar a mis estudiantes si quiero estoy dando el tema de matrices y colocó aquí matrices también metida unas fichas interactivas que ya hay desarrollar la plataforma sobre matrices vamos a darle a buscar a buscar y mirando ahí entonces es bastante dinámica la plataforma de verdad que sigue bastante dinámica y aquí aparece la opción si usted no le gusta ninguna de esas fichas que usted ve acá pues aparece una parte una pestaña que dice crear fichas interactivas entonces si le vamos a crear fichas interactivas ahí aparece el tutorial podemos ver un tutorial de cómo hacerla ellos nos presentan si le damos aquí vamos a ver un tutorial de cómo cómo hacerla lo ven acá podemos ver vídeo también vídeo tutorial o sea que si no queremos leer podemos ver un vídeo tutorial fíjense que no lanza a youtube pero yo no lo voy a ver aquí ustedes lo pueden ver más adelante pero si yo quiero crearla ya porque me sé todos los pasos puedo empezar de inmediatamente seleccionó un archivo una imagen todo eso este la comunidad aquí en la comunidad van a estar pues todos los que pertenecen a la plataforma es una plataforma totalmente gratuita vamos a encontrar los foros aquí pero bastante interesante correndo idioma español e inglés podemos componerla en español podemos colocarle en inglés el idioma que usted guste y sitio web tenemos aquí algunos sitios web de la plataforma el señor hasta aquí señor el vídeo de hoy si le gustó suscríbase al canal activen la campanita de notificaciones y compartan este contenido nos vemos en un próximo vídeo